¡Oh María, Madre mía, oh consuelo del mortal! Amparadnos y llevadnos a la matria celestial. Con el ángel de María las grandezas celebrar. Transportados de alegría sus finezas publicar. ¡Oh María, Madre mía, oh consuelo del mortal! Amparadnos y llevadnos a la patria celestial. Amparadnos y llevadnos a la patria celestial. Quien a ti ferviente clama, haya gozo en el pesar. Pues tu nombre luz derrama, gozo y bálsamo sin par. ¡Oh María, Madre mía, oh consuelo del mortal! Amparadnos y llevadnos a la patria celestial. Amparadnos y llevadnos a la patria celestial. Amparadnos y llevadnos a la patria celestial. Gracias.